El número de fallecidos aumentó a 8 y 34 heridos siguen hospitalizados tras una explosión en Oruro, Bolivia. Las autoridades han confirmado que la explosión se debió a una fuga de gas tras derramarse aceite de freír sobre una garrafa con este combustible. Vendedores ambulantes estaban en el lugar en el momento justo en el que ocurrió el estallido, tal es el caso de Lucía Calderón. Calderón dice que no cree que la causa de la explosión sea una fuga de gas y reclamó a las autoridades que sigan investigando. Según datos del Ministerio de Salud boliviano, entre los fallecidos se encuentran cuatro menores, tres niños y un adolescente. ¡Gracias! ¡Gracias!